Si no es, en la cama estaré un poco más Mientras tú en la cocina estás Preparando mi café Simulando estar dormido aún Para echarte contra mí Un gato blanco de buen humor Mua sobre el televisor Humor en el aire, dolor alcienso Sus ojos dulces de un rosado intenso Las filtros contra la soltería Y las recetas de la alegría Del destino en las estrellas Te dicen solo, solo cosas bellas Mamá, 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 mamá Estar amándote en mi casa Amarte por la calle Beber amándote en un bar Amar cada detalle Soñar despierto y no dormir Reír y no reír Querer pasar y no pasar Y estar pensando en ti Super amor Qué curiosa enfermedad Super amor Peligrosa libertad Andar siempre buscándote Pensando dónde estabas Super amor Cuando pierdo Y dime lo que te pasa Que te acuestas tarde Te estás enamorando Y a ti te gusta alguien La niña bonita me llama Él quiere tener mis amores La niña bonita me llama Y va robando corazones La niña bonita te llama Y él quiere tener tus amores La niña bonita te llama Y él va robando corazones Fígurate Dos locos sueltos en plena calle La misma cama Y un bocadillo A media tarde Hacer de lunes Otro sábado Cruzar en rojo Los semáforos Viviendo juntos Juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos Café para dos Matos Juntos Juntos Juntos